Música Hoy nuevamente estemos muy agradecidos con todos ustedes porque hemos llegado a los 10.000 señores. ¡Bravo! Música Hace poco tiempo que hemos emprendido este proyecto y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Un proyecto y un sueño que vinimos cumpliéndolo poco a poco gracias a ustedes, amigos seguidores. Música Gracias a todos ustedes por seguirnos y haber llegado a los 10.000 seguidores. Como no, también agradecer a nuestros amigos que nos apoyan moralmente y económicamente. Gracias a ustedes seguiré mostrando todo lo que es este talento de estos jóvenes. Mostrando también lo que es la tradición, la cultura de esta hermosa tierra de Guamachuco, nuestra Sierra Liberténea. Y nosotros seguiremos mostrando todo nuestro talento y llevando alegría a través de nuestros videos. Música Música Sí, mostrándoles nuestras tradiciones de nuestra Sierra Liberténea. Música Sí, amigos, y mostrándoles sus costumbres, sus vivencias, su vestimenta y sus platos típicos. Música Como también sus hermosos paisajes. Música Siempre estaremos agradecidos por estos buenos ángeles que nos dan. Música Música Queremos agradecer a Pastelería Yumi, donde encontrarás lo mejor en tortas, para cumpleaños, bautizos, baby shower, matrimonios y mucho más. Como también piñatería en general. Ubícanos en Florencia de Mora 341 Guamachuco. Música O haz tus pedidos a este número. Música Queremos agradecer a Pescados y Mariscos, Dios es grande. Ubícalo en Santana 412, donde encontrarás el pescado más fresco y el precio más barato del mercado. Recuerda, Santa Ana 412, Guamachuco. Música Música Soy pescado Música Música Música